Seguimos con más Panorama Argentino. Desde la estación Carranza del Sub-TV, para el globo entero, escuchemos a este talento que se subió al Sciontrain de la música callejera. Mi nombre es Javier Manik, compongo mis canciones. De alguna forma, Reggae Music me dio la inspiración de poder decir lo que veo en la calle y poder decirlo sin tanta careta. Nosotros salimos a recorrer el país buscando nuestros talentos. Descubrimos a un cantante de reggae que es nuestro, que es argentino, que toca en la línea del Sub-TV, unos temas maravillosos, y decidimos meternos en su historia de vida que hoy compartimos con ustedes. Empecé haciendo arte callejero en las calles. Empecé en el sur de Argentina, Bariloche, una cuestión de necesidad, una cuestión de sobrevivir, y de querer vivir del arte, ¿no?, a como sea. Y de poder dar algo a cambio y, bueno, hace mucho tiempo ya, mucho camino. El reggae music me dio mucha inspiración. Yo la tomé porque, desde el ritmo, porque me gusta bailarla, y por el tema de poder poner letras con conciencia, ¿no? Con conciencia de lo que pasa, de lo que veo. Y yo estando siempre desde un punto de vista de la calle, y con gente de la calle, para poder decir lo que la gente quiere decir, entonces yo solamente lo expreso. He estado en Lituania, he estado en Suecia, en Noruega, España, Francia. He recorrido muchísimo por allá, también acá en Sudamérica, en toda la Argentina, agarrar una guitarra y salir a tocar y recorrer el mundo, ¿no? Es un sueño así como que es una utopía, pero lo cumplí. A vivir de lo que uno ama es una bendición, es un regalo. Yo soy una persona súper agradecida por eso, que yo puedo comer de mis notas musicales. A vos que te portaste mal en el secundario y recibiste varias amonestaciones, presta atención y mira cómo se trabaja con los adolescentes revoltosos en esta escuela de Villa del Dique. A 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba se encuentra Villa del Dique, una localidad que cuenta con el Instituto Secundario Fray Mamerto Esquiu. En esta escuela, desde hace 10 años, se dejaron de aplicar las amonestaciones para dar paso a un sistema basado en los créditos. Los invito a conocer más detalles sobre este método que se aplica en Villa del Dique. Bueno, es un proyecto que empieza hace 10 años, un proyecto de convivencia escolar para tratar de tener un clima más armónico y sobre todo salir de la cuestión disciplinaria, que era el viejo esquema de las amonestaciones, y trabajar más las relaciones interpersonales con una consigna que es recuperar la credibilidad, la confianza en el otro. Por eso se habla de que todos los chicos comienzan el año con el 100% de credibilidad, 100 créditos, que serían 100 puntos. De ahí en más, a lo largo del año, puede pasar que alguna falta, un no respeto a alguna consigna, les haga perder parte de esos créditos, y luego no queda así, sino que pueden reparar, pueden recuperar los créditos. Tenemos varios ejemplos, pero en este momento recuerdo puntualmente una situación que nos ocurrió el año pasado durante un viaje donde hubo chicos que tuvieron unas actitudes negativas a partir de las cuales pusimos en duda la posibilidad de volver a viajar este año. Dijimos, bueno, ustedes van a viajar solamente si durante el transcurso del año muestran un cambio de actitud, porque habían quedado, obviamente, el año pasado con menos de 100 créditos. Si no los recuperaban, no iban a poder hacer ese viaje. Y bueno, durante el año se los fue observando y fueron, a partir de su mejora en sus actitudes, se fueron recuperando sus créditos y llegó el momento del viaje y estaban con 100 créditos y pudieron viajar. Bueno, podríamos decir que yo lo veo muy positivo al sistema de créditos por una cuestión de que también favorece mucho en la relación de profesor y alumno. Yo tengo muchos amigos que son de otros colegios y en el momento de hablar del trato de este de alumno y profesor es muy distinto. Cometen errores ellos y cometemos errores nosotros, pero juntos, charlando, podemos ver alternativas. La vida es error y aprendizaje y volver a empezar. O sea, no podemos marcar a un chico porque una vez se equivoco. Desde el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata te invitamos a vivir un mundo de sensaciones recordando a Sandro de América. El Museo de Arte Contemporáneo es, sin duda alguna, el nuevo museo con mayúscula de todos los argentinos. Esta carpa de 250 metros cuadrados contiene una muestra excepcional del más grande de todos los tiempos. Sandro con discos, películas, ropa que él usó y por supuesto unas imágenes que estremecen de este artista, de este Sandro que fue, es y será de todas las argentinas. Esto es una síntesis, es una pequeña muestra de lo que él fue. No podemos traer toda la casa de Banfield. Karina, una de las nenas fanáticas de Sandro, no podía faltar, ¿no? Es verdad, con esta es la tercera vez que vengo, o sea, dos veces en Buenos Aires y ahora la primera vez que estoy acá. Ahí eres un ser maravilloso, con un corazón muy grande, o sea, con palabras no se puede expresar quién eres. Yo tengo el mayor de los recuerdos y una relación con él que fue producto del trabajo, producto de muchas cosas que pasaron cuando yo tuve la suerte de subir un escenario con él en 30 años de magia, ya por el año 93, 94. Que el pueblo pueda ver la imagen, ver las fotos, ver los recuerdos. Uno es contraránego. El día que abro yo mi rutina, porque él me pidió que hiciera 20 minutos, porque se iba a cambiar de smoking, y me dice, mientras yo me cambio, Miguel, vos me haces 20 minutos, ¿sabes? Así yo también descanso un poco. Elegí lo más fuerte de tu rutina, porque este público que ves acá me viene a ver a mí, no te viene a ver a vos. Así que vos tenés que disfrutar, disfrutar, pero hacerlo muy bien para que te aplaudan, porque son todas mujeres y son todas fieras, fieras que te van a comer. Y después del primer, segundo minuto, sí, te silbaban, te gritaban, andate, que vuelva Roberto, hasta que después de los cinco minutos los empecé a meter, a meter, a meter. Y la anécdota es que finalizaba cantando a dúo con él, Rosa Rosa. Bueno, y ahí era una ovación de las 3.500 personas que iban al teatro. ¿Te animás para terminar un segundito de Rosa Rosa al aire? Rosa Rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flora hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa Rosa, dame de tu boca esa furia loca, que me ama en otra boca, que me causa hiento, porque darte tanto solante. En Chubut, la carne ya está en el asador. El viento patagónico nos lleva a disfrutar de una fiesta que ya es marca registrada. Nos encontramos en la localidad de Cholila, al extremo noroeste de la provincia del Chubut, a unos 800 kilómetros de la ciudad de Rawson. En el segundo fin de semana de febrero, en este lugar se realiza la fiesta nacional del asado, en donde se cocinan 26.000 kilos de carne. Respecto de la ubicación geográfica, la población estable y esta fiesta, hablamos con la intendenta de la localidad, Valeria Campos, y el secretario de producción, Alberto Bonancea. Cholila está ubicado en un pueblito de la cordillera, lo constituye alrededor de 3.500 habitantes. Lo compone en cuatro valles, el blanco, la gorribada vía, el cajón, y este que es denominado el rincón. En esta oportunidad se han faenado 85 novillos, 600 corderos, y hemos elaborado 1.200 kilos de chorizo, más de lo que estaba previsto. Mucha gente involucrada, parte del trabajo, del grupo de trabajo, gran parte del pueblo de Cholila está involucrada en esto, vendiendo animal, vendiendo leña. Se hace con el compromiso de mucha gente, que viene trabajando hace muchos años en esta organización, y que tiene un compromiso importante con lo que es la fiesta y su crecimiento. Nosotros contamos con la colaboración de la población, en el sentido de que el lucareño puede ofrecer un servicio a la comunidad, algún producto regional, alguna artesanía, y de ese modo obtener algún rédito económico en esta fecha tan importante, donde se concentra un flujo de gente importantísimo. 26.000 kilos de carne, usted lo escuchó bien. Solamente en cuatro días se comen absolutamente todos. Una ciudad, un pueblo, que se ve visitado por más de 60.000 personas. La fiesta nacional del asado, en la quinta edición, pasó aquí en Cholila, en este 2014. A un año de su desaparición física, homenajeamos a uno de los últimos líderes de la patria grande. No te vayas, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!